Muy buenos días, Revolución Integral está acompañando la movilización que se realiza en contra de la vacunación porque las farmacéuticas no se hacen responsables de los daños adversos que esa vacuna puede causar en la salud de los colombianos Tratamientos y vacunas no, no queremos que la salud siga siendo un negocio para los ricos, queremos que la salud sea un derecho